hola queridos amigos y queridas amigas de Tequion Love y antes de continuar recuerden darle a la manito hacia arriba por supuesto y suscríbete a nuestro canal y si los videos te gustan compártelos por favor con tus amistades o con tu familia o con esas personas a las cuales tú piensas que le puede venir bien la información que manejamos aquí en Tequion Love recuerden que en nuestro canal también tenemos meditaciones estudios de la cámara y lo que nunca debe faltar que es el arte y en esta oportunidad vamos a abrir un ciclo de las profesiones o áreas de trabajo según el signo zodiacal y también estas áreas se prestan para el emprendimiento y ya verán ustedes por qué vamos a ir con el signo aries buscando ocupación aries estudiando o aries eh emprendiendo y bueno si vas a emprender aries le gusta estar a la cabeza es un signo que siempre tiene que estar ahí al mando las cuentas probablemente las puede llevar otra persona pero siempre lo que se dice la última palabra es de áreas así que si va a emprender debe estar en una posición que le permita asumir el mando en cuanto a áreas de trabajo o de estudio así como el buscar ocupación bueno para áreas todo lo que sea ingeniería de todo tipo ingeniería ambiental ingeniería civil etcétera eh también la metalurgia otro campo es el militar área se le va muy bien en las carreras militares también otro campo de trabajo para ustedes es el trabajar en industrias industrias por ejemplo que tengan que ver siempre con los metales y podrían también buscar una ocupación en una ferretería o emprender en ese ramo el de la ferretería si les gustan las áreas deportivas si quisieran decidirse por algún deporte o por entrar en ocupaciones ligadas a estas áreas bueno todas las artes marciales así como el boxeo la lucha libre todos esos deportes de fuerza son ideales para áreas y si tenemos un áreas artista bueno las artes plásticas van con ustedes así como el dibujo y el diseño también eh tú por ejemplo tienes cincuenta años eso es un algo importante para eh darse digamos cuenta porque alguien podría decir pero que hago yo a esta hora no a esta edad perdón no voy a ser militar no voy a entrar a trabajar a una industria ni voy a estudiar ingeniería bueno perfecto pero recuerda que todas las áreas se mueven con un con muchas líneas adicionales entonces por ejemplo en el área del deporte tú puedes hacer ropa por ejemplo para boxeadores ropa para los que hacen artes marciales también dentro de estos campos hay muchos artículos los guantes del boxeo en el área de las artes marciales tenemos los abanicos de tai chi eh tenemos eh 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 como se llama eh si vas por ejemplo te puedes convertir en una persona que venda artículos para el kendo entonces en el kendo están las eh katanas también los chinai que son las espadas de madera la armadura el vestuario en fin son muchas cosas entonces en todas las áreas hay conexos entonces tú puedes entrar en esos en esos caminos que están ahí insertos en esas áreas y en esas profesiones o en esas industrias así que querido amigo o querido amigo o querida amigas de áreas si vas a emprender o buscar ocupación bueno no está de más que prestes además atención talía aún más con un además presta atención al transporte lo que tiene que ver con el transporte en todas su magnitud estamos hablando de eh camiones o sea vehículos pesados los autobuses eh el área ferroviaria y el metro que es otro tipo de transporte o sea el subway así que como ves tienes muchas áreas por donde entrar y además todas están incónsonas con esa fuerza con esa fuerza del planeta Marte del hierro de los metales que están ahí dentro de ti bueno ahora me despido Aries recuerda una manito arriba si te gustó el video si lo quieres compartir también suscríbete y nos estamos escuchando y viendo un abrazo chao o